El homenaje que se viene realizando a los héroes de Malvinas, como en cada estadio, y también falleció en el día de ayer Víctor Antonio Legrotagli, Marinelli el arquero, Ruiz Díaz, Petrazo Palacios y Emanuel Mas, Ave Cassis, Gastón Gil Romero Napolitano, Sartori Reali y Castro, los once de Martín Sicotelo. Ahora conocemos los once del taladro, así forma Banfiel. Barovero el arquero, Bonifacio, Pérez, Quirós e Insúa, Álvarez Zonaire, Calleros, Nacho Rodríguez. Invasión, y ahora sí, pelota en acción, ya juegan, independiente, arriba David Banfiel aquí en Mendoza. El pelotazo largo, venía a buscarla por allá Napolitano, queda el rebote, había falta, dice el árbitro. Será salida para Banfiel. A continuación Gil Romero, Gil Romero, Ave Cassis, lanza el centro para Castro. Atento Barovero, se queda con la pelota y sale de contra. La salida es para Álvarez, ataca Banfiel por el medio, se suma Zoraire, esperan Sepúlveda y Jiménez, sigue Álvarez el centro pasado. El cabecezo de Zoraire, llegaba Jiménez, Milton que cabeceaba, saque de meta. De arco a arco, primero, por parte de Independiente Rivadavia, controló Barovero y en la contra, por la banda derecha. Presionado por Ave Cassis, cubre la pelota Insúa, dejó para Nacho Rodríguez y a empezar con Mateo Pérez. Insúa, largo pelotazo, corre por allá Sepúlveda, buena esta, le queda la pelota Insúa. Sigue Sepúlveda, para acá, para allá, Sepúlveda, el centro, bájela que está, viene Álvarez y se lo pierde Jiménez. Milton Jiménez lo tuvo, lo tuvo el taladro. Sí, está Reali, Reali la pelota, escapa Reali, espera por el medio Castro, el centro para Castro y está, viene... ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL de la Lepra Mendocina! Gol de Independiente Rivadavia, gran jugada de Reali, apareció Federico Castro. Señoras y señores, a los 15 minutos de este primer tiempo, Independiente Rivadavia 1, van fiel cero. Y no podía llegar de otra manera, porque hasta acá era lo que los dos planteaban por las bandas. Va a sacar la pelota Insúa, llegando a los 20 minutos de este primer tiempo, gana Independiente Rivadavia 1 a 0. Mateo Pérez, a continuación Bonifacio, se ofrece por la banda Álvarez. Zoraire, marca Napolitano, recupera la pelota nuevamente Independiente. Napolitano, Castro pica el vacío a Becasi, Castro desenfunde y le pega. Atento Baro Vero, se queda con la pelota. Está perdiendo el medio, Banfield, buena presión por parte del conjunto mendocino en esa zona. Castro que encendió mecha y rodillas en tierra para... Teo Pérez, a continuación Zoraire, cambia por la derecha para que vaya Álvarez, surge para marcar. En el fondo Gil Romero, antes estaba más. Álvarez, aparece por la derecha Álvarez, Palacios al piso, lateral para Banfield. 35 minutos y medio, Bonifacio y el lateral. Aguanta por acá Jiménez, otra vez con Bonifacio, espera en el área Sepúlveda. Sepúlveda, va a Sepúlveda, la bajó y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del taladro! Gol de Banfield, Bruno Sepúlveda. A los 36 minutos del primer tiempo, empata Banfield. Ahora, 1 a 1 el partido. Tanto va el Cantarol a la fuente que al final se rompe, otro centro más. Algunos van a reclamar en una mano, también se puede reclamar... Quiere el segundo el taladro. Veremos quién le pega. Numerosa la barrera, muy tapado Marinelli. ¡Barón Quirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del taladro! ¡Gol de Banfield! ¡Aarón Quiroz y qué definición! Una jugada fantástica, una definición exquisita del zurdo. La puso contra el palo izquierdo de Marinelli. Lo da vuelta Banfield. Se termina, señoras y señores, este primer tiempo. Y el árbitro, Pablo Echavarría, marca la mitad de la cancha aquí en el estadio. Señoras y señores, pelota en acción. Ya juegan en el complemento independiente Rivadavia. Y a uno, Banfield 2. Balón por un costado. El que salió fue, entonces, Ave Casis. Ahí está, Cavallaro por Ave Casis. Muy bien. Veremos cómo responde el equipo de Chico Teglo. Marca Valaro. Muy bien, Bonifacio. Sale el surgido en gimnasia. Y Bocalleros, el uruguayo. Cambia por la izquierda. Allí la recibe Nacho Rodríguez. Espera por el medio Sepúlveda. Va para Sepúlveda. Jiménez en el área. Petrazo que marca. Sepúlveda. Y aquí está Zoraire. Sepúlveda. Soltó para Calleros. Le va a pegar, eh. Calleros al arco, el rebote. Se queda con la pelota Gonzalo Marinelli. Amortiguó el disparo del uruguayo. Bien Marinelli controlando abajo. A ver, Nacho Rodríguez, si sabe aprovechar que Reali no va a bajar tanto a dar una mano, puede hacer una buena diferencia. Porque claro, a diferencia... ...el cuerpo napolitano. Mete con todo Zoraire. Va Banfield por el tercero Zoraire. Soltó cortito para Nacho. Tapó el arquero, el rebote. Viene Sepúlveda. No, no se puede creer. Estaba en posición adelantada. Pero igualmente se perdía un gol increíble. Se agarra la cabeza a Falcioni. Sale independiente. Pero fíjense lo que les decíamos. Cómo llegó solo Nacho Rodríguez sin cobertura. Se viene Álvarez. Pelota para Jiménez. Está el tercero. ¡Jiménez! No se puede creer otra vez. Con Jiménez, con Sepúlveda. Con Mateo Pérez. El centro de Álvarez. Saca de cabeza Petrazo. El tiro al arco. ¡Oh, señoras y señores! Acaba de salvar a Independiente. Era un golazo. El rechazo de Petrazo. Y fíjense, Nacho Rodríguez, cómo le pega. Cómo baja de golpe. Era un golazo. Gran respuesta de Marinelli para mandar la pelota al córner. El centro contra el área. Jugaron rápido. Allí va Petrazo. Se abre por la derecha Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Espera en el área Castro. Ruiz Díaz para Castro. Aparece Real y aguanta el número 10. Tocó hacia atrás el tiro. ¡Deja! ¡El remate! Se va cerca del palo izquierdo de Baro Vero. Y también han sido convocados Ibrahim Gesser, el ex hombre de Belgrano de Córdoba, y Jalil Elías, el ex San Lorenzo Iñuls. Todos los datos con el querido Leo Guardia. Aquí estamos en esta emisión internacional. Domingo por la noche. Ganando Banfield 2 a 1. Va dominando por acá Ham. La cambia por la izquierda para Real. Y lo va a encarar a Bonifacio. El tiro al arco. Pegó en el travesaño, señoras y señores. Llegó Independiente Rivadavia. Gran remate de Real. Siempre algo distinto. Un jugador que sin inicio inferior en gimnasia se formó mucho en el fútbol del ascenso. Pero el fútbol del ascenso bien del interior del torneo argentino. Llegó a jugar. Vistiendo la camiseta de Alto Sorno Sapla. Acá saca el remate. Engancha hacia adentro. Saca el derechazo. El número 47, Aranda, la cancha. Se fue Rodríguez. Y este tiro libre para Independiente Rivadavia. Al tiro al arco de Ham. El rebote y está. No se puede creer. Se lo perdió Palacios. Tuvo el empate. La lepra mendocina. Muy venenoso de Ham. Fíjense cómo se va cerrando de golpe. El rechazo, claro, no iba a tener mucho recorrido. El rechazo desesperado por parte de Insúa. Y hay un desvío. En el recién ingresado Aranda, me parece, ¿no? Tras el remate de Palacios. Va cambiando por la derecha. Este es Cabalaro. Cabalaro y el centro. Saca de cabeza Aarón Quirós. Mete contra el área Ham. Surge, cuidado, choque de cabezas entre compañeros. Cuanto el árbitro del partido. El señor Pablo Echavarría. ¡Gracias!